¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes ya es viernes viernes cinco de abril y aquí gustosos de compartir con todos ustedes lo mejor de la información la mejor de las críticas y las mejores evidenciadotas hacia estos corruptos sinvergüenzas de qué vamos a hablar el día de hoy la botarga se acabó moralmente está derrotada y ahorita anda con una buena dosis de medicamentos para poder levantarse a chambear está destrozada la botarga eh la corrupta pues del otro lado vamos a compartirles lo que anunció Laida Sanzores amigos de lo que va a pasar en Campeche no lo va usted a creer nomás porque se lo voy a decir yo eh pero me cae que si alguien más se lo comenta usted no lo creería eh Fox Fox se va a ir de Guanajuato esperemos que se vaya de Guanajuato aunque no estoy tan convencido y por qué no estoy tan convencido ahorita les voy a contar por qué no estoy tan convencido pero sí ya tiene las maletas a medias y de eso vamos a hablar amigos gracias por su linda compañía gracias por su presencia por ese maravilloso like y por suscribirse a este canal gracias a mis amigos a los primeros cinco como ya es costumbre maona Karen Pérez Flores Paulina Flores María Ramírez Argelia Guadalupe y Tanori aquí con todos nosotros gracias por su linda presencia viernes cinco de abril eh muchos amigos pues ya descansando más tarde no iniciar su descansito viernes sábado y domingo bueno ya saben ustedes que en México se trabaja sábado mediodía yo no sé qué esperan los congresistas ahí sí se hacen tarugos verdad ahí se hacen tarugos pero antes cuando se trataba de aumentar el IVA allá en los tiempos de Cedillo ahí rápido aumentaban el IVA ahí no había peón y ahora para que al pueblo le den sus cinco días de trabajo ahí se hacen tarugos se hacen se hacen de la vista gorda fíjense el liceo el que apoyaba un youtubero de Campeche ya no me acuerdo cómo se llama que engañó a mucha gente ese youtubero no y decía el liceo el liceo y hasta fue y le levantó la mano verdad el liceo allá salía ese youtubero no digo de su madre el liceo no y pues ese liceo que tapaba baches enemigo del aire a sanzores enemigo del aire a sanzores pues este liceo junto con alito ya saben ustedes que el liceo es lo mismo que alito como no el movimiento ciudadano siempre ha votado en contra de todo lo que ha propuesto AMLO o sea que el liceo es lo mismo que alito y alito allá en Campeche pues fueron ahí con los ratas con los bandidos con los extorsionadores de Campeche y les dieron una lana no para que incitaran a los incautos a exigir la renuncia del aire a sanzores como les incomoda es que ahora sí quieren Campeche ahora sí quieren Campeche porque ya hay más carreteras está el tren Maya hay inversión de los empresarios ahora sí quieren Campeche no y organizaron unos escandalosos ahí los de usted en pantalla para que marcharan y protestaran en contra de Marcela y en contra de Laida Sanzores de Marcela Muñoz Martínez quien estaba o era o es la secretaria de protección ciudadana de aquella entidad porque les incomoda obviamente una buena titular de seguridad va a correr aquel policía que le anda pidiendo un moche que le anda pidiendo la del Puebla verdad y y cuando a esos policías los descubren y los echan fuera pues todas las ratas se organizan para pedir la renuncia no de los que los corrieron por ratas Laida Sanzores no quiere policía ratas no quiere policía ratas lo dijo bien clarito que ella va a crear una nueva policía sin ratas porque ya estamos hasta la madre amigos de estos policías que en lugar de su infracción porque usted la regó le andan pidiendo el moche claro también depende del ciudadano pero los policías deben tener la autoridad para que si un fulano le ofrece un moche vamos al bote cabrón entonces va a haber una limpia allá en Campeche nueva policía así lo anunció Laida Sanzores es que los malos no quieren a lo bueno y los buenos no queremos a los malos obviamente no la gobernadora de Campeche Laida Sanzores San Román anunció la creación de una nueva policía que se integrará con los elementos que regresen a su servicio y abandonen la protesta de sus compañeros y con los egresados de la academia acusó al ex gobernador priista Alejandro Moreno Cárdenas y al ex alcalde de Campeche por movimiento ciudadano Eliseo Fernández de estar detrás del paro que realizan más de 700 uniformados desde el pasado 16 de marzo alborotadores pues estos policías son pues los que extorsionan a la gente en las calles es como el PRI pues amigos no que por cierto alito Moreno ahí detrás de estos policías es como el PRI porque están sacándolo de hablo narcopresidente y todo esto pues porque ellos quieren regresar lo tenemos bien visto los bandidos quieren regresar y no se dejan así los policías y las policías allá en Campeche los extorsionadores los bandoleros pues pues no se quieren ir les va muy bien siendo policías trayendo una patrulla les va muy bien así es la lana que sacan al día imagínense usted unas 10 infracciones 20 infracciones que reportan pero se chingan como unos 40 mil varos diarios en pura extorsionadera les va bien no 40 mil diarios por polizonte no pues les va muy bien pues por eso están en cuelga porque la ira sanzores no los quiere y ya dijo la ira sanzores los que quieran regresar van a ser entrenados y no vamos a permitir que las ratas que dirige alito regresen gente de nuestro pueblo que nos protegen que su mayoría con responsabilidad y honestidad desempeñan su trabajo a ustedes les digo que soy la misma laida que inició su gobierno duplicando el ingreso de 6 mil 250 pesos a 13 mil de los policías más modestos implementamos el uso de body cams para proteger a la ciudadanía de la corrupción pero también al policía cuando se le hacen acusaciones injustas está en juego continuar por el camino de la transformación del estado es la hora de defender los principios y valores por los que hemos dado todo incluso algunos su propia vida la luz de campeche empezó como una llama en el 97 y hoy resplandece en todo el estado y ninguna silueta de político corrupto puede tapar el sol siluetas entre las que está la de un traidor como el diputado jose luis flores que hoy se muestra como defensor de los policías pero miente él sirve a un ex gobernador ruin y oscuro que se vale de todo para lograr sus ambiciones también hay otra sombra una silueta muy parecida a la de la muerte la de un prófugo de la justicia que por donde va la gente muere o sufre atentados como rafa y y amile un ser tan cínico que se hace la víctima cuando las verdaderas víctimas son aquellos que perdieron la vida ese es eliseo fernández al que le levantó la mano ese youtuber de campeche del que habla la ira que está prófugo y es un diablo jamos ese era el gallo de aquel youtubero y no apoyó a la ira sanzores cuando su candidatura no olvidará nunca doña blanquita su hijo sergio a manuel peña su familia también llorarán sus amigos al mono uno de los principales operadores del liceo quien le coordinaba a los grupos de choque que el maldito cobarde formó en las colonias populares no campeche nosotros no somos los otros no somos los malos somos los que defendemos a las mujeres que se enfrentan a la violencia brutal en sus casas y que son protegidas gracias al programa de mujer valiente que creamos con marcela reconocemos el compromiso y la lealtad de cientos de policías que sin dejar de luchar por sus derechos volvieron al camino de la institucionalidad yo sé que otros tienen miedo y entiendo el silencio se sienten amenazados y estigmatizados por compañeros que son manipulados por policías delincuentes y mercenarios que se adueñaron de sus demandas he decidido enfrentarme a nueve canallas corruptos que los amenazan a ustedes y que han sido denunciados por acosar mujeres maltratar corromper y extorsionar a la ciudadanía hemos iniciado el proceso de bajas y denuncia de sus delitos yo no vine solo a ser gobernadora vine a combatir la corrupción como lo ha hecho nuestro presidente y ustedes el chevy el chetos del charnín no volverán a pertenecer a la policía porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes está una vez destituidos de su cargo nunca jamás podrán pertenecer a la corporación de la que deberíamos sentirnos orgullosos ya todos los demás esta es la oportunidad de generar un gran cambio de limpiar la institución no habrá represalias pero estamos decididos a reconstruir esta corporación y con la ley en la mano daremos de baja a los policías que sea necesario para erradicar la corrupción y el acoso y dignificar esta institución vital para conservar la tranquilidad en el estado confíen tendremos una mejor policía no tenemos miedo desde siempre mi familia se enfrentado a todas las tragedias ahí está amigos alito moreno ve pero vean cómo es alito moreno pues apoyando a las ratas porque alito moreno es lo mismo un delincuente y son los delincuentes que tenemos en el congreso los de cuello blanco por eso urge el plan sea amigos tenemos que votar plan sea mayoría de moreno en el congreso vamos a calarle a ver cómo nos va porque falta más todavía no se ha podido mejorar esto al cien por ciento porque la gente se agüita y dice ya ya me agüité ya no confío en lópez obrador ni en morena mírense galmex vean en lo que se fijan en segalmex y no se fijan en 95 años de corrupción del maldito pri saqueos a calla a callados gente callada porque habló lo que no les convenía que se escuchara periodistas comprados chayoteados y la gente empieza ay no ya no confío en la 4t por segalmex ay no segalmex vean nomás si alito es el que paga feria para que estos delincuentes en campeche sigan extorsionando pues claro amigos de dónde creen que están sacando una millonada para la votarga para sus candidatos de las extorsiones de ahí saca el pri el pan el dinero de las extorsiones por eso andan los bandidos los vándalos estos pero con todo porque de ahí acordémonos que genaro garcía luna se hizo socio de todos los maleantes malandrines nomás llegó el pan al poder y a méxico le fue de la fregada y con alito en campeche miren nomás que destrucción alito moreno marco cortés y jesús zambrano están sacando lana de las extorsiones porque jesús zambrano allá en morelos tiene a puro alcalde rata narco entonces por favor no se desanimen por unas cuantas cosas que hay segalmex pues su madre de verdad amigos la gente no la gente la gente pero esa gente que se deja convencer por los alitos pues es la gente inculta la gente que siempre se ha dejado guiar por los de sotana la gente que hasta se va a confesar con los de sotana esa gente que no estudió esa gente que no está preparada que por cualquier tinaco se venden por cualquier canasta de despensa podrida y caducada se venden esa gente esa gente miserable es la que apoya a estas ratas no 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 cabe duda porque cómo es posible o sea amigos cómo es posible que uno les está diciendo mira xochitl galvez está con la mafia del poder con los corruptos con los miserables está con alito está con jesús zambrano claude x gonzález su padrino su patrón está con marco cortez con rubén moreira rubén moreira le dice uno a la gente y está comprobado porque no lo inventamos malo que dije a gente bueno pero no me has comprobado jose que de verdad xochitl grande con alito si la vemos todos los días con alito y con rubén moreira si no anda con alito anda con rubén moreira y si no anda con rubén moreira anda con marco cortez y si no anda con marco cortez pues hasta con lorenzo córdoba miren la señora corrupta fue a llorar bueno no fue llamó allá con ciro gómez leiva ay 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 estoy bien estoy bien enchilada ciro esos corruptos de morena la claudia fue la que dio a conocer el vídeo de mi niño estoy bien estoy bien enojada se fue a quejar con ciro que el vídeo que x persona grabó en noviembre porque ese evento es de noviembre esa persona pues lo traía en su celular lo grabó a alguno de seguridad y lo guardó en su celular se le olvidó y hasta ahora seis meses después se acordó esa persona y dijo ah yo aquí traigo un videíto y pues por ahí salió en las redes sociales y resulta ser que fue chenbaum como que si chenbaum fue a grabar la briaguez del hijito chucho de la botarga pero ahora sí dice ay no ay no es una guerra que traen en contra mía y miren esta miserable tiene años cuatro años tiznando la abuela empezó con lo de la casa gris ah ahí sí bien felices verdad bravo sáchil bravo sáchil vamos a armar la casita eh y ahí hablaban todos los pinches senadores del pan ese día no trabajaron se llevaron siete horas armando la casita lego la gris vean nomás no y luego se encadenaba en el congreso la payasa esta y luego se vistió de botarga verde por eso le decimos la botarga se acuerdan siempre sacando fregaderas en contra del presidente no la botarga de dinosaurio fue porque quiso dar a entender que Manuel Barlet ya es un viejo que está en la 4T y dio a entender con esa botarga de dinosaurio pues que AMLO es un viejo o que Alcocer es un doctor viejo que está en la 4T por eso sacó la botarga de dinosaurio para dar a entender que los que están en la 4T son puros dinosaurios y que quiere jovencitos como eh Peña Nieto digo jovencitos porque Peña empezó joven a gobernar en el Estado de México o Videgaray o eh Nuño Mayer que quiere esta güey si todos los jovencitos han salido bien ratas y todos o están presos o ya los soltó la norma piña o están en España o están en Israel o en Estados Unidos como el canallín pues ya hemos visto que esta sinvergüenza Xochitl Galvez desde cuando ha estado en contra de los hijos del presidente tiene años amigos tiene años esta señora ahora miren aquí otra contra Andy ahí si se gozaban bravo bravo Xochitl otro otro saca otro saca otro ve y denúncialo Xochitl denuncia a Andy y por qué lo voy a denunciar pues tú denúncialo wey tú 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 denúncialo porque tiene una chocolatera denúncialo porque tiene amigos ricos y ahí y ahí iba la botarga no a denunciar a Andy y antes había denunciado a José Ramón y lo más reciente denunciando por corrupción a todos los hijos de AMLO a los sobrinos de AMLO y a los amigos de los sobrinos de AMLO por el balastro o balasto como usted le quiera llamar las dos sirven balastro o balasto porque anda diciendo que los hijos de AMLO andan vendiendo balastro chafa que no sirve como ven pero siempre no ay ahora va con Ciro Gómez le iba no fue verdad le llamó pues fue vía teléfono ay Ciro ven Ciro que gacho que gacho me está yendo en la vida Ciro esta chamba es la culpable Ciro es la culpable ya no soy graciosa ya no soy graciosa ella fue ella fue ella fue Ciro fue fue la que subió ese video en donde mi niño está bien pedo hija de su madre ah pero con los hijos de AMLO sí verdad con los hijos de AMLO sí ahí sí no hay pedo pero con su hijito no a él no lo toquen güeyes a él no me lo evidencen no sean gachos y ahora nos damos cuenta que su chula hija fíjense nomás su chula hija tiene documentos dobles tiene dos actas de nacimiento a la cínica en una se llama Diana Llamas Galvez y en otra se llama Diana Vega Galvez o sea qué dijo Xochitl ay 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 estuve esa noche me acosté con dos me acosté con llamas y me acosté con Vega así que voy a hacer los actos ay para ver cuál de los dos güeyes le atinó y se le mezclaron los espermas ¿no? es que estuvo con llamas en la mañana y estuvo con Vega en la tardecita y pues se mezclaron ahí y así para que no haya dudas pues ella sacó dos actas ¿qué dijo? sacó una con llamas y otra con Vega bueno de eso ya hablaremos en el otro canal vamos a escuchar lo que le dijo a Ciro Gómez Leiva por cierto si la botarga chiquita es hija de dos ay güey qué pinche desmadre ¿no? y el muchacho se apellida Sánchez ay güey quiere decir que este pinche viejillo con el que vive pues nomás lo tiene de florero porque no es papá ni de uno ni de la otra ay esta Satchel Gálvez salió golosa y mírenla nomás eh mírenla nomás eh si bien decía mi abuela qué suerte tienen las feitas esa suerte quisieran tener las bonitas esto le dijo a Ciro Gómez Leiva estos golpes y lo que tienes que saber es levantarte y ya pues un chavo como muchos eh que pues no no estuvo bien lo que hizo repruebo el contenido del video seguramente alguien lo grabó y tuvo ese video guardado y y pues yo no les creo en la campaña de enfrente que no tienen nada que ver o sea claro que en su cuarto de guerra tomaron la decisión de sacarlo en este momento y pues esa es la doble moral de salir y decir una cosa y y por atrás hacer otra yo soy una mujer frontal que dice las cosas de enfrente y bueno pues ya lista para el próximo domingo ahí está ahí está ah amiga no te gustó eso no te gustó mija verdad que lo sacaran en estos días y tú si sacaste lo de la casa gris cuando las campañas intermedias verdad y te encadenabas en las campañas intermedias mija y ahora te molesta que hayan sacado a tu hijito briago ah mire nomás que excusa ay es que mi hijo es como muchos no ni madre es como los míos no mis hijos no han tragado alcohol será como otros que van a misa los domingos por mi culpa por mi culpa me chingo unas 20 cervezas por mi culpa vengo bien crudo verdad ay pues es un niño bien pinche pedo así como otros pero no te preocupes Ciro lo voy a llevar a que haga una manda a la basílica allá con la madrecita allá lo voy a llevar a que haga una sí que se ponga el tiro que le promete a la virgencita jejeje que va a ser una manda de no volverse a embriagar jejeje durante 5 años jejeje eres tu madre como justifica al mequetrefge de su hijo por eso pinches chamacos vaquetones porque ahí andan las mamás alcahuetas ay viejo pues ya no le hagas nada al niño pues ya se tomó 5 cervezas viejo ay cuantas te tomas tú pinche viejo tú amaneces bien pinche pedo deja que el niño se tomó 5 ya pues ya el marido no les dice nada a la otra semana llega otra vez pedo el muchacho y el papá lo está regañando ahí va la mamá ay viejo ya deja el niño hombre pinche niño de 30 años como el de la botarga ya deja el niño viejo mañana lo llevas a misa a que haga una manda ya viejo no seas así ay me falta lo de Fox oh tenemos tiempo ya se me estaba olvidando lo de Fox es que nos nos ahora sí que nos ponemos bien este eh ¿dónde está lo de Fox? a ver mándenme lo de Fox ya ya se le están olvidando ya porque es viernes ya se quieren ir bien rápido ahí yo no veo lo de Fox muchachos ay estos muchachos me hacen quedar mal con la gente sí ahorita ahorita me mandan lo de Fox para compartirles lo del chachalacuyo que se va de Guanajuato se va de Guanajuato ya está listo ándenle pues échale ganas ay encuesta Metrix Guanajuato 2024 miren nomás ah les decía yo al principio porque hay gente tan tonta es que hay muchas iglesias católicas en Guanajuato es que en Guanajuato hay una iglesia en cada esquina hay una iglesia en cada esquina pues por eso miren nomás están viendo la burra redinchar y no entiende la gente qué le pasa a la gente aleluya aleluya miren Lidia Deniz García Muñoz Ledo del PAN PRI y PRD 39.7% vean nomás eh y Alma Eduguiges Alcaraz Hernández de Morena PT y Verde 40% oigan esos amigos de Guanajuato ya no vayan a misa los están apendejando en serio se los digo cada sábado y cada domingo y no entienden miren 39% esta señora Lidia Deniz no debería de llevar ni el 5% así como está Guanajuato es una porquería Guanajuato con Samarripa Carlos Samarripa y Diego Sinue y tienen 35 años sufriendo porque los narcos son socios de los del PAN y la gente sigue ay caray de veras estos sotanudos como han idiotizado a la gente en serio como han idiotizado a la gente 39% la señora la señora del PRI del PAN y del PRD no pues de verdad amigos que están para llorar para llorar pues hay casi casi un empate y con este empate casi casi con esta diferencia de puntos pues si puede hacer fraudes el PAN pero en donde tiene la cabeza la gente en donde tiene la gente la cabeza en serio no estas iglesias como han apendejado a la gente durante toda la vida señor aleluya palabra del señor palabra del señor fíjense los sotanudos palabra del señor y agarran la biblia a los puercos cuando unas horas antes violaron a un niño que ahí lo tienen de monaguillo a un lado y el niño todavía está llorando suspirando ¿no? y con esas manotas puercas todavía los sotanudos se atreven a levantar la biblia y a decir palabra del señor palabra del señor palabra del señor hay borregos despierten palabra del señor te alabamos señor nos vemos amigos cuídense más tarde estaremos en el siguiente canal y hoy tenemos una buena charla en José Lápiz blogs a las nueve nueve y media diez de la noche por ahí ese horario para que se estén al pendiente cuídense y nos estamos viendo porque la cosa está de maravilla gracias gracias por cierto antes de irnos espérense 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 gracias a los más de tres mil trescientos veinte amigos que hoy están aquí con todos nosotros rompimos récord el día de hoy porque mucha gente aquí presente gracias nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.